hola bienvenidos nuevamente una vez más a mi canal en este vídeo les voy a compartir cómo es que de core mi cocina y el área del café para otoño como pueden ver aquí lo que empecé a hacer fue empezar a quitar las cosas de los mostradores para empezar a limpiar primero que nada antes de empezar a decorar y decorar para otoño es algo que me encanta lo he hecho cada año desde que tengo mi casa y si no has visto mi vídeo de cómo decoro mi sala y cómo es que quedó para otoño te voy a dejar un enlace para que pases a ver a ese vídeo me encanta el otoño me encanta decorar con estos colores anaranjados y también a la cocina me gusta darle ese color de otoño algo que me gusta hacer para todas las temporadas no solamente para otoño sino para todas las temporadas es adornar este portatazas con tazas de acorde a la temporada me encanta verlo con las tazas en la mañana que me levanto a hacer mi café y es algo que me inspira y me motiva y me hace estar muy contenta durante el día aquí nada más les estaba mostrando la colección de tazas que tengo para otoño esta es una de mis favoritas me encanta me encantan los colores esta de la troquita me encanta también tenerla aquí y me encanta tener diferentes tazas para este tiempo ya que nos encanta tomar café a mí y a mi esposo entonces tenemos que tener tazas para todas las temporadas aquí les estaba compartiendo este frasco con figura de calabaza que compré hace unos años en walmart y lo voy a usar para poner mis parts del café o estos contenedor sitios del café para la cafetera entonces era lo que estaba haciendo y me encanta ver este tipo de adornos y de decoraciones en el internet es por eso que quise grabar este vídeo para ustedes y déjenme un comentario por favor qué opinan les gustó aquí también estoy sacando algunas de mis calabacitas que tengo para decorar y nada me las voy a poner aquí acerca de las tazas solamente como decoración y para que le dé un colorcito de otoño estos colores anaranjados que me encantan a mi cocina así es como quedó el área del café aquí se lo estoy mostrando y déjenme un comentario ustedes también decoran para esta temporada decoran algo en su casa ya sea la cocina o la sala o hacen algún tipo de adorno para el otoño para poner en su puerta déjenme un comentario me gustaría saber más y conocerlas más recuerden que estos vídeos los grabo con el fin de motivarlas de inspirarlas y de compartirles un poquito más mis decoraciones de mi casa y las manualidades que hago aquí ya me había pasado al lado de la estufa y estaba limpiando los mostradores y la estufa y esto que les estoy mostrando a los agarradores ahí la manopla o el guante como ustedes lo conozcan los encontré en el dólar 3 y son muy económicos y así es como quedó mi cocina si tú eres nueva o nuevo a mi canal te invito a que te suscribas a que me dejes un like y un comentario aquí como puedes ver traigo vídeos de decoración de estilo de vida también de manualidades te invito a que te suscribas ya que seas parte de esta comunidad muchas gracias bye